Ratificar la decisión que hemos tomado hoy día en la bancada de diputados de la democracia cristiana de poner nuestra repostulación a los cargos de diputados que hoy día detentamos en virtud del mandato de la ciudadanía, a disposición de nuestra presidenta nacional del Partido Democrático Cristiano, la senadora Corina Gómez, que además, esperamos, siga siendo nuestra candidata presidencial. De esa manera, también, reconocer el liderazgo que ella tiene para los efectos de determinar la plantilla definitiva de candidatos a diputados y de consejeros regionales, en concordancia también con el mandato que le entregó la Junta Nacional, a ella en particular, como presidenta del Partido y a la directiva, para finalmente inscribir a quienes, en definitiva, serán los candidatos a diputados, senadores y consejeros regionales. La carta se acaba de redactar, está en proceso de envío a todos los diputados. Espero que podamos tener un número apreciable de firma. Yo lo que he percibido es que una mayoría de los diputados de la democracia cristiana la van a firmar. Yo ya la he firmado. Nosotros somos muy respetuosos del proceso de reflexión que ha iniciado el diputado Ricardo Rincón. Él tiene que determinar si adhiere o no a esta carta. Yo espero que todos los diputados de la democracia cristiana se sumen a este ejemplo de poner a disposición de la presidenta nuestra repostulación a los cargos. Esta carta está a disposición de todos los diputados. No sabemos quiénes la van a firmar, quiénes no la van a firmar. De todas maneras, independientemente de esta carta y de este gesto de desprendimiento, de poner a disposición estas postulaciones por parte de los diputados, como ustedes saben, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, respondiendo derechamente a su pregunta, facultó a nuestra presidenta del partido y a la directiva para designar quiénes van a representarnos en la lista parlamentaria. Esto, en definitiva, va a ser una decisión de la directiva del partido, que así fue enmandatada para tal efecto. O sea, la directiva podría pedir la cabeza de Ricardo Rincón sin tener la firma de la carta de Ricardo Rincón. Adelantándonos a la decisión que nuestra presidenta y la directiva puedan adoptar respecto a cada una de las candidaturas de diputados y de consejeros regionales aprobadas en la Junta Nacional el día domingo. Siempre la directiva tiene esta facultad de inscribir, una facultad que tiene la presidenta del partido y el secretario general, previo acuerdo de la directiva. ¿Cuándo se va a la directiva? Gracias.